hola hola planeta cómo están una nueva edición de su programa lima de negro internacional en esta oportunidad tenemos como invitado especial a un cantautor peruano wilder lópez que ahora lo vamos a conocer un poco su trayectoria su música y bueno avisarles de que decirles que este programa se transmite desde la ciudad de berceba en medio oriente para todo el planeta para todo el mundo cómo estás wilder un gusto tenerte en este programa lima de negro internacional hola y buenas noches qué tal cómo estás un gusto verte y hablar contigo de tu programa lima de negro es un placer estar una vez más gracias guilde para nosotros también es un es un placer es un gusto tenerte en el programa wilder queremos conocerte un poquito este coméntanos un poco tu trayectoria tú eres cantautor que tienes mucho tiempo haciendo música en perú y para que te pueda conocer latinoamérica américa europa asia medio oriente todo el mundo cuéntanos un poquito tu trayectoria cómo así desde cuándo nació el tema de la música tu composición cuéntanos de ti un poco buenas que empecé a ella a la edad de los 13 años componiendo canciones tocando estudiando un poco música con profesores particulares empecé a tocar el bajo abajo y por ahí en algunos grupitos y unas orquestas ok pero más me incliné a lo que es la composición lo cual me gusta y qué tiempo tienes haciendo música willer ya más de 15 años más de 15 años guau 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 y dime willer cómo cómo va la las etapas o las secuencias que tú has podido experimentar en estos 15 años en lo que es la música en tu entorno en el lugar donde tú te encuentras bueno este el proceso y el crecimiento se ha sido este progresivo y un poco duro también porque este todo va como va en conjunto con la parte económico del país la situación social entonces este en mi época se hace hacer música era un milagro porque es un poco músico y vivías de la música guau no pero hemos salido de menos más poquito a poco ok el crecimiento musical y aumentado ha crecido en la parte tecnológica en la parte hay muy músicos buenos músicos extraordinarios y los cantantes y aparte que antiguamente era difícil tener un material didáctico de música pero ahora hay al internet claro que ayuda bastante a muchos jóvenes que se han desarrollado bastante y la gente ha aprendido a consumir un poco más música y acá abuelo en perú este la música llamamos así autóctono como en la parte de la cumbia el folclor no eso ha desarrollado eso ha desarrollado más en perú se ha desarrollado más aquí en limán dime willer y tú en qué género te ubicas en qué bueno yo en el género este yo considero un cantautor un que hago este entre poco y un poco de trova no sé ok yo trato de dos mis canciones trato de expresar mi vivencia vamos a presentar un tema tuyo se llama gracias así es cuéntanos un poquito la historia de ese de esa composición porque gracias porque bueno como dice la palabra gracias en circunstancias difíciles que toda persona pasa siempre este es bueno tener esa actitud agradecida tanto que no te lo parte mala por lo bueno no a mí me tocó una situación un poco difícil no familiar no y entonces está un poco aturdido entonces es donde yo ahí este en vez de quejarme no entonces este yo por qué no le doy la a agradecer por todo por qué de los problemas uno aprende no es un aprende entonces este si yo quise cambiar de actitud de mente no de pensamiento y empezarle gracias no gracias a la vida gracias al eterno que nos da el aire para tirar y el estilo con menos nuestro futuro y nos encamina no correcto hay mucha gente mucha gente que está alrededor nuestro siempre con unos consejos no tenemos que tener una actitud agradecido por eso con música ok wilder muchísimas gracias por la referencia del tema vamos a escuchar a wilder lópez cantautor peruano con su primer tema que va a compartirnos a nosotros en lima de negro internacional el tema gracias tu gracia me encontró tan casi y y y Me lleno de su amor, libre soy Eres admirable rey, encontré en ti sanidad Tu amor me cautivó, eres todo Para mí Gracias por tu amor puedo cantar Gracias por tu amor vivo estoy Y nadie como tú dio su vida por mí Y hoy me rindo a ti Yo te amo a ti Gracias por tu amor puedo cantar Gracias por tu amor vivo estoy 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 Este es un buen compositor Y ahora Wilder queremos saber un poquito más Cuéntanos cuáles son tus objetivos como artista Bueno este estamos en el mismo camino Desarrollándonos y espero a mediados del mes siguiente Sacar un EP más ¿no? un single ¿no? Una nueva composición igual Y distribuirlo por las redes Y este que vengan las invitaciones Por los eventos por esta pandemia que estamos ¿no? Sí, 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 la situación de la pandemia Ha hecho muy difícil para el artista en temas de presentaciones ¿no? Por eso es que muchos se han abocado a las redes sociales Se ha habido una inclinación, un cambio, una alternativa que han buscado con las redes sociales Pero bueno, esa es una realidad Pero bueno, esa es una realidad Esperemos que cambie pronto eso para que las actividades presenciales Que no es igual obviamente una presentación en redes que una presentación en vivo Una presentación en vivo pues uno puede disfrutar la música de otra manera ¿no? Dime y tus planes a futuro aparte del objetivo que tú tienes de sacar un single ¿Tu planes a futuro como compositor, como artista? ¿Cómo te ves tú de aquí a un año, dos años? ¿Tú vives de la música específicamente o es un trabajo alternativo que tú haces? ¿Cómo te mueves para hacia adelante Wilter? Bueno, la música es un trabajo alternativo que tengo ¿no? Es un trabajo aparte ¿no? Y la música es también una parte de un catarsis, de un desahogo De una manera de cómo yo expresar mis sentimientos, comunicar ¿no? Todo lo que siento ¿no? Yo creo que la música es un medio muy fuerte de traer, mover sentimientos Hasta tres verdades ¿no? O principios ¿no? Como tú lo puedas, ¿no? ¿No? Y entonces ese es mi objetivo ¿no? O sea, yo me veo en el futuro ahorita siendo un buen como en todo, un contacto Y también que mis canciones sean otros artistas también lo puedan cantar ¿no? No, hay muy buenos artistas en toda Latinoamérica para difundir a todo el mundo O sea, eso sí me consta, en todos los países del mundo hay cantidad pero de cantidad de grupos Cantidad de artistas, compositores muy buenos que quizás no están en el top en las que resaltan en las radios ¿cierto? No sé estar ahí, pero eso no quita el nivel, o sea, hay muy buenos Yo, si te estoy entrevistando a Tim Wilder es porque realmente escuché tu música Y tienes un... interpretas muy bien los temas ¿no? Y también el mensaje que das me parece un mensaje esperanzador ¿no? Es muy parecido a una entrevista anterior que hice con un líder de una banda que también está por esa línea Y me parece bien, me parece bien, yo aplaudo, aplaudo ese tipo de trabajos como lo haces Wilder, vamos a presentar el segundo tema, el segundo tema que tengo aquí es Brilla en ti Cuéntanos un poquito la historia, Brilla en ti, cuéntanos, ¿cómo así fue que composiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue? Cuéntanos Tiene su historia, una historia no trágica, pero te cuento que estaba trabajando fuera de Lima Y recién mi esposa estaba embarazada de mis gemelos Y entonces toda esta emoción de juntar dinero y comprar sus cositas ¿no? Y también la preocupación por su primera vez ¿no? No nace saliendo a ser padre y la preocupación de cómo voy a poder ¿no? Son dos hijos ¿no? Entonces te cuento que estaba en Ica, ¿de acuerdo? Y mi deseo ¿no? este... Era este... Que no solamente expresar este... Un mensaje expresador sino... Que... Traer... Llevar ese pan a la casa ¿no? Entonces... Y esa frustración y esos sentimientos encontrados... Este... Como que te... Te desgastan ¿no? Entonces yo empecé a... A cantar esa canción ¿no? Que dices... A ver ¿no? Ve como fuego enciende mi corazón Fe como río inunda mi... Bien Wilder, vamos a escuchar el tema Brilla en ti del cantautor peruano Wilder López. Fe como un fuego enciende mi corazón Ven... Ve como un río inunda mi interior. Que mi boca hable de ti Que misma lo lleve el pan Que mi boca hable de ti Brilla en ti Brilla en ti Pero siempre brillarás Brilla solo en ti Ve como el viento mi barca lleva hacia ti Ve como brisa refresca mi interior Que mi boca hable de ti Que misma lo lleve el pan Que mi boca hable de ti Brilla en ti Brilla en ti Pero siempre brillarás Brilla solo en ti Brilla en ti Brilla en ti Pero siempre brillarás Brilla solo en ti Brilla solo en ti Que mi boca hable de ti Que mis manos lleven el pan Que mi boca hable de ti Bría, bría, bría en ti Bría, bría, bría en ti Bría, bría en ti Bría, bría en ti Bría en ti La historia que me acabas de contar Que nos acabas de contar Realmente vale Porque es una vivencia Que has tenido Y que lo has expresado en música Me parece espectacular Wilder Para ir despidiéndonos Cuéntanos un poquito ¿Cómo se te puede ubicar? ¿Cómo te pueden ubicar las personas que quieren escuchar de ti? Tu música Cuéntanos esa parte Por dónde Cuéntanos Bueno, estamos en Spotify Como Wilder López Y veo para la canción Gracia Bría en ti También estoy en Instagram Wilder López Oficial Ok Estoy aquí Y también me pueden encontrar en Youtube En Wilder López La canción Gracia O Bría en ti Ok Wilder ¿Algún número que se te puede ubicar? ¿Algún número? ¿Quién quiere ubicarte? Si quiere Alguna presentación Pero sí Me pueden ubicar en mis números 10 9 2 3 3 8 5 2 9 3 Para ser Wilder Y tiene una actividad para Más Este Familiar Muy bien Wilder De verdad que Este Dime Wilder Algo más que quieras contarnos Algo más que quieras este Añadirnos Bueno Este Gracias a Viva Negro Internacional Gracias Vili ¿No? Por esta oportunidad Y que Que viva la música Que viva el talento Visite nuestras redes sociales ¿No? Como Instagram WilderRotosOficial Y Spotify Ahí pueden encontrar nuestra música Muchas gracias a ti Wilder De verdad que Ha sido muy agradable hablar contigo Y Y bueno Esperemos pues que Que poco a poco pues Puedan mostrarse Y puedan Y puedan compartir su música Porque Yo creo que es un compartir ¿No? Tú compones una canción ¿No? Y lo que buscas es compartir Eso es lo que yo siento Yo siento lo que tú estás haciendo De hecho Esa es Esa es la música ¿No? Compartir ¿No? Y que esa experiencia que tenemos Es también este A compartir También sea Parte de un consejo Para ellos O Cómo ver la vida ¿No? Hay de todo en este mundo Tú sabes que Hay canciones que te pueden edificar Hay canciones que te pueden Incitar a otras cosas ¿No? Pero la corriente Yo voy Son una corriente que Tanto a la vida Tanto al eterno Que nos dio la vida ¿No? Y trae inspiración ¿No? Trae esperanza ¿No? Eso Eso es mi El objetivo Ok Wilder Repítenos tu número Por favor nuevamente Sí Es 9233 85 293 Wilder López Para servirles Ok Bueno Estuvo con nosotros Wilder López Compositor Cantautor ¿No? Presentándonos Dos de sus músicas Esperemos Wilder Que Podamos tenerte Más adelante Con otras Composiciones Tuyas Así Me comprometo A que A que Podamos seguir en contacto Para poder Más adelante También Tener otra entrevista Y poder compartir A todos Los audiovisuales De Lima de Negro Internacional Tu música Y Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Para ti Bendiciones Wilder Esto fue Lima de Negro Internacional Para todo el planeta Desde Bercheva La ciudad De Bercheva En el desierto Del Neger En Medio Oriente Para todo el mundo Gracias Wilder Gracias Bendiciones Saludos A todos A la audiencia Que mi boca Hable De ti Que mis manos Lleven El pan Que mi boca Hable De ti Vria 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 En ti Brilla, brilla, brilla en ti